...de la web en el contexto de gobierno mexicano. Va a estar a cargo de Javier Solís. Pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Y parte del equipo de Javier les va a ir respondiendo. Javier, puedes comenzar con el webinar. ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias por la presentación. Muy bien, gracias a todos por su asistencia. Como siempre es un placer participar con Software Guru en este tipo de presentaciones, dando a conocer parte de la tecnología que Infotec está desarrollando, en donde está participando y también para difundir la nueva tecnología que viene. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la presentación. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca del tema de... Javier. ¿Qué tal, Ana? ¿Sí escuchan bien a Javier? ¿Sí? ¿Sí escuchan bien a Javier? Ok, ¿se perdió? ¿Ya me escuchan? Perfecto. Muy bien, comentaba entonces que la idea es profundizar un poquito más en el tema de link data, o link data o datos ligados, más enfocado al contexto gubernamental, que es uno de los principales generadores de información. Y vamos a mostrar algunos ejemplos acerca de implementaciones de link data dentro del contexto gubernamental, tanto nacional como internacional, algunos ejemplos, y vamos a ver un pequeño demo al final, muy muy rápido. Muy bien. Entonces, primero, antes que entrar al contexto de link data, la idea es hablar un poquito acerca de la web semántica, que es la web semántica según Tim Berners-Lee, que es el padre de la web actual. Él define que la web semántica es una red de datos que puede ser procesada directa o indirectamente por máquinas. Es una web extendida que permite a humanos y máquinas trabajar en cooperación mutua. Aquí hay un tema interesante. Cuando hablemos estas palabras de Tim Berners-Lee, nos da la impresión de que no es muy diferente de lo que normalmente la web es. Decimos hoy, las máquinas son las que nos ayudan a procesar la información. Normalmente las máquinas nos están apoyando cierta cooperación para poder descubrir la información que hay en la web o navegar por la web. Sin embargo, cuando vemos un poquito la problemática o lo que quiere atacar la web semántica, lo que nos damos cuenta es de que la primera definición de la web que está más basada en cómo vincular documentos, documentos HTML a través de vínculos, ligas entre sí o los hipervínculos, como normalmente se le llamaba. La idea era justamente ligar documentos que estaban más enfocados a cómo mostrar información para una persona gráficamente. Sin embargo, no nos describían qué tipo de información es la que estábamos viendo. Desde el punto de vista interno del documento, decíamos, es un documento HTML y puede tener información de cualquier tipo, con ciertos tags para propósitos de despliegue, está vinculado con otras páginas. Sin embargo, el problema principal que tenemos es que no sabemos exactamente qué es, o sea, no tiene un nombre y un apellido del documento, no sabemos si es una persona, si hablan de una persona, de una empresa, de un producto o de algún concepto. Entonces, ¿cuál es la idea de la web semántica? Es pasarle a una web de documentos, como la vemos actualmente del lado izquierdo, a una web de conceptos. Y lo más importante es los vínculos que hay entre los conceptos. ¿Cuál es la relación que hay entre los conceptos? Para poder generar luego inferencias, hacer búsquedas de esa información y extraer información más específica para los usuarios que están intentando buscar alguna información. ¿Cómo buscamos actualmente en la web semántica? En la web actual, perdón, es a través de palabras de texto, ¿no? ¿Qué es lo que hace Google? Indexa toda la información de las páginas, las palabras, las relaciona con los documentos, luego hace ciertos cálculos ahí adicionales para ver cuáles son las páginas que están más ligadas entre sí, pero al final está buscando palabras. Lo que queremos movernos hacia la web semántica es una web de conceptos en donde podemos hacer preguntas muy, muy específicas y poder tener respuestas también mucho más específicas. Vamos a ir aclarando un poco más conforme vamos avanzando. Para poder llegar o lograr el concepto o la visión de la web semántica, hay tres tecnologías muy básicas. Muchos de ustedes ya habrán oído esas tecnologías. Les voy a comentar muy rápido porque es la base para poder entrar al tema de link data. Hay tres conceptos muy básicos que es el RDF, el SPARQL y el WL. Desde luego hay muchos más asociados al tema de la web semántica. Sin embargo, esos son los más significativos que deben de conocer para poder entender más claro el concepto que estamos tratando de explicar. El primer concepto que es el RDF o Resource Description Framework, que no es otra cosa más que un lenguaje XML que permite describir metadata. Todos ya hemos escuchado el concepto de metadata, cómo describir datos de los datos, cómo anotar cualquier cosa, páginas, HTML. La idea del RDF simplemente es un formato ya estándar de cómo yo describir metadatos. Hay un concepto muy, muy básico en la parte de metadatos que es, lo podemos dividir en tres elementos que es, que le llamamos tripleta, que es un sujeto, una propiedad de un objeto, que describe quién tiene la propiedad, cuál es la propiedad y el valor de la propiedad. Estamos hablando de un tripleta, sujeto, propiedad de objeto. RDF no es otra cosa más que una definición de propiedades, donde el sujeto, pues es desde luego la persona o el concepto que estamos describiendo. La propiedad es qué tipo de propiedad vamos a anotar y el valor, pues es el valor de la propiedad. Un ejemplo, si quisiéramos describir esta casa que vemos aquí en la presentación, la casa esta, tendríamos que la casa está hecha de piedra, es una primer propiedad, perdón, la casa está hecha de piedra, la casa está hecha de madera, la casa se usa para vivir, tiene habitaciones y es una construcción y pertenece en este caso a Melo Simpson. Un detalle aquí interesante es que a su vez habitación pudiera tener, que es un sujeto, pudiera tener, un objeto, perdón, pudiera tener a su vez, convertirse en un sujeto y puede tener a su vez propiedades. Tiene una puerta y tiene ventanas. Aquí, desde luego, se ve muy simple, lo que hicimos hacer es muy simple para tratar de explicar el concepto de metadata. Sin embargo, RDF, basado en ciertas reglas que vamos a ver más adelante, lo que vemos es de que tanto el sujeto, todos los sujetos como todas las propiedades deben de ser URLs o URIs válidos, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, estos son URIs, no son necesariamente conceptos como los que vemos aquí descritos. Luego, otro concepto que debemos de conocer es el Spark UL, que no es otra cosa más que un lenguaje de consulta basado en RDF, simplemente es una forma de hacer una consulta, una base de datos de millones o billones de triples, en donde hacemos un filtrado basado en sujeto, predicado, objeto, sujeto, propiedad, objeto, o la parte de los triples que comentaba. Y lo más importante es tener un nuevo concepto que estamos manejando, que es un endpoint, que no es otra cosa más que una especie de base de datos que está publicada en la web, que tiene un URL, en donde podemos hacer una búsqueda directo hacia endpoint y nos va a regresar en formato RDF, regresar información en formato RDF. Un ejemplo de búsquedas de este tipo es la que vemos aquí. Hay una organización que se llama Divipedia, vamos a ver más adelante un poquito acerca de ella. Divipedia es una de las principales datasets o fuentes de datos que hay en la actualidad, basados en triples, en conceptos de web semántica. Y no es otra cosa más que una base de datos de cerca de 6 billones de triples, billones de propiedades, miles de millones de propiedades, que principalmente vienen de la Wikipedia. La idea aquí es que ellos hicieron un pequeño parser o crawler que va extrayendo toda la metadata que encuentran en la Divipedia, en las cajas superiores derechas que son los infobox de la Divipedia. Están los datos, los agregaron una base de datos semántica basada en triples, hicieron una exposición de un endpoint basado en Spark UL y posteriormente podemos hacer consultas de este estilo, donde tenemos jugadores de fútbol que tengan el número de camiseta 11, que pertenezcan a un club que tenga un estadio con más de 40 mil asientos y que haya nacido en un país con más de 10 millones de habitantes. Entonces, tipo de consultas que podemos hacer a un endpoint, desde luego no lenguaje natural, algo parecido a lo que vemos acá, que es un lenguaje tipo Spark UL, en donde vamos haciendo ciertas consultas basadas en triples y al final podemos obtener un resultado muy específico como el que vemos aquí, a diferencia de cuando hacemos una consulta a los buscadores tradicionales, en donde no podríamos hacer este tipo de consultas, podemos buscar palabras, pero no una consulta específica que yo quiera hacer. Aquí esto realmente lo que intentamos hacer con la web semántica, con los datos ligados, es que podemos ver a la web completa como una megabase de datos, que está distribuida en toda la web, en donde podemos hacer consultas muy específicas. Bueno, otro concepto importante ya para terminar la parte teórica es el OWL o el Ontology Web Language, que es otra cosa más que un lenguaje para describir clases y propiedades con los cuales vamos a poder hacer búsquedas sobre las bases de datos de RDF. Si hacemos un comparativo de esto con respecto al modelo relacional de bases de datos, lo que vemos es que el RDF es el equivalente a lo que serían los registros de una base de datos, el Spark UL es el equivalente al lenguaje SQL de consulta, y el OWL es el equivalente a lo que sería el esquema de bases de datos, tu esquema, tu definición de tus tablas y propiedades. Bueno, la diferencia es que este OWL es orientado a objetos, es una principal diferencia, ¿no? En una conferencia que di alguien me preguntaba, me decía, oye, pero es que con RDF perdemos todo lo que teníamos de objetos, propiedades, dije, no, de hecho RDF desde luego, si lo vemos desde el punto de vista aislado, estamos describiendo metadata, pero cuando lo integramos con el tema de ontologías, se vuelve un tema mucho más complejo en donde ya nos permite tener tanto herencia, polimorfismo y empezar a generar vínculos entre todas las páginas, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver más adelante ya el concepto de link data para poder explicar un poquito más el tema de vínculos. Pero bueno, nada más para comentar aquí y terminar nuevamente el tema teórico, tenemos este tipo de conceptos, no es algo nuevo, sino es algo que está, ya tiene algún tiempo, la W3C es la principal impulsora del concepto de web semántica, desde luego Tim Berners-Lee liderando el concepto, y lo que vemos aquí es la visión de la W3C de lo que sería la nueva web, o la versión 2 de la web, en donde del lado izquierdo tenemos la versión 1, en donde tenemos conceptos muy básicos como lo que es los URLs, el HTTP, el HTML, que es lo que formó la web inicial. Sin embargo, del lado derecho ya vemos conceptos mucho más complejos, algunos ya los manejamos muy bien, los que estamos en la parte web, toda la parte CSS, XHTML, en fin, XForms algunos los manejan. Sin embargo, en la base están ellos agregando el tema de RDF, el tema de Spark UL, por acá, y hay una línea muy específica acerca del concepto de web semántica, desde luego el tema principal es el OWL. Y nada más para que veamos cómo está mapeado esto dentro del concepto de la W3C. Bueno, entrando al tema principal del link data, ¿qué es el link data? No es otra cosa más que una propuesta para poder agilizar la implementación o la adopción de la web semántica. La idea principal es que el link data lo que nos va a permitir es poder publicar datos estructurados en la web y poder vincularlos. Ese es el tema principal, ¿no? Desde luego la versión inicial de la web, publicábamos documentos y los vinculábamos, pero aquí es documentos semiestructurados, entre comillas, porque estaban estructurados desde el punto de vista de presentación, pero no de contenido. Sin embargo, link data lo que nos va a permitir es dos conceptos básicos, es publicar datos estructurados. Nuevamente ahí es cómo yo mis datos bien estructurados los puedo publicar bajo un estándar y cómo me permite y cómo puedo yo vincular esos datos entre sí a través de diferentes fuentes de datos que estén distribuidas en la web. Ok, muy bien. Entonces, esta imagen a mí me gusta mucho, es una imagen que presentó Tim Berners-Lin en una de sus conferencias, y lo que vemos aquí, ellos, bueno, ahí lo que quiso dar a entender es de que podemos ver dos capas. En la web semántica vamos a ver dos capas, que son en la capa base, base, que es la capa, digamos, haciendo la analogía con las plantas y las raíces de las plantas, vemos que cada planta es un dataset, las raíces están ligadas entre sí, y lo que vemos arriba simplemente ya son aplicaciones hacia los usuarios, mucho más específicas, sin embargo, en la parte de abajo están todos los datos vinculados, toda la información vinculada entre sí. Y eso es lo que quieren dar a entender con el tema de link data, dos capas, una capa de datos vinculados y una capa de presentación hacia los usuarios finales, en donde la idea es que esta presentación tenga ya aplicaciones muy específicas en donde extraigan información de toda la base, de toda la base que está vinculada, que no sean de un solo dataset, sino puedas tú vincular entre varios datasets para generar aplicaciones o más, mucho más especializados hacia los usuarios. Comentaba acerca del RDF, que en el ejemplo que les puse, bueno, veíamos cómo describíamos otras propiedades, sin embargo, hay ciertas reglas para construir los datos ligados para definir el RDF. Una de ellas es de que debemos de utilizar URIs como nombres para cada objeto que describamos en un documento RDF. ¿A qué nos referimos? Es a que cada cada objeto que describamos, que queramos describir, tiene que tener un URL válido, que es el segundo punto, que el URL debe ser válido. ¿A qué nos referimos? A que cada persona, cada concepto, cada empresa, cada producto debe tener un URL que lo identifique y ese URL va a ser único. Entonces, cada uno vamos a tener un identificador que nos va a ayudar justamente a poder describirnos como persona o como producto o como empresa y para podernos vincular. Lo más importante es que ese URL debe ser válido. Cuando yo ponga ese URL me debe regresar cierta información válida en formatos, en un formato RDF. Cuando yo busque ese URL me tiene que regresar información en RDF y lo más importante es cuando yo describa eso tengo que vincular ese URL o esos datos que estoy regresando con otros datos que están vinculados hacia otras fuentes de datos. Aquí lo más importante para el link data es que utilicemos URLs, los URLs deben ser válidos y mis datos los ligue con otros con otros datos que están en otra fuente de datos, datos externos. Estas son las reglas básicas para construir datos ligados. ¿Cuál es la relación? Muchos se preguntarían oye, pero estamos hablando de otro concepto diferente entre lo que es la web semántica y los datos ligados. En realidad no, los datos ligados son parte desde luego de la web semántica la web semántica es más como que el objetivo de llegar a una web 3.0 una web semántica y los datos ligados simplemente es una forma de como comentaba al inicio de la presentación de datos ligados es una forma de cómo exponer datos estructurados y cómo vincularlos entre sí. Es parte de la web semántica pero hay una diferencia muy marcada desde el punto de vista cuando nació la web semántica cuando nació la web semántica lo que ellos lo que definieron inicialmente es desde luego también utilizar el concepto de los URLs como identificador de cada objeto sin embargo esas URLs no tenían que ser forzosamente válidos es decir yo podría utilizar un URL pero yo si ponía ese URL y lo pegaba en alguna página de un navegador no me tendría que necesariamente realizar información válida sin embargo con la aparición de lo que es los datos ligados ellos lo que nos lo que nos decían es que no esos datos ese URL debe ser válido y este y aparte de ser válido tenemos que generar vínculos hacia otros URLs también que sean válidos que es digamos como que la magia que cuando vemos la web inicial hizo la magia de cómo del boom que tuvo para poder extenderse muy rápidamente y los buscadores es algo muy similar al concepto de link data para poder hacer lo mismo pero ahora con datos estructurados hay otro concepto muy básico también que seguramente han escuchado que es el concepto del open data el open data no es otra cosa más que un movimiento más este digamos más social tipo el open source en donde la idea desde luego es inicialmente que los datos sean abiertos que sean públicos que los pueda yo utilizar los pueda modificar los pueda redistribuir si me da el concepto de open source que desde luego es la base para poder ya luego poder reutilizar estos datos de una forma más más compleja y esa es la base sin embargo esto cuando ya si esto lo vinculamos con el concepto ya de link data hay ciertas iniciativas como una que está lidereando la W3C que es una comunidad que se llama linking open data que es básicamente es un esfuerzo de la comunidad para poder promover el uso de datos que sean abiertos que sean libres y que utilicen el concepto de link data para poder vincularse entre sí es una comunidad que está teniendo bastante fuerza hay un concepto que llamamos las cinco estrellas del open link data que es básicamente como tú puedes rankear si tú vas a publicar datos vas a tener si quieres publicar tus datos bajo el estándar de link data tus datos pueden estar como que evaluados en cinco niveles que tan abiertos son la primera estrella es las primeras tres estrellas son enfocados vamos básicamente al open data que tiene que ver con la primera estrella es que primero los datos sean libres que sean públicos aunque es lo primero que tenemos que tener sin importar que sean datos semiestructurados que sean pdf que sean word que no tengan alguna estructura fija o definida pero por lo menos que sean libres que esa es la primera estrella la segunda estrella es ok voy a publicar mis datos pero pues ya por lo menos que tengan cierta estructura aunque no necesariamente sea una estructura estándar algún excel algún documento que ya tenga cierta metadata específica sin importar que sean formatos no necesariamente abiertos y el nivel tres es cuando ya publicamos nuestros datos pero ya con un formato que ya deja de ser propietario algún formato xml un formato ccb en donde ya cualquier persona puede hacer uso sin ningún conocimiento o requerimiento previo pueda utilizar esa información hasta ahí hay mucho de la información que hay en la web o de las iniciativas de open data se quedan ahí en donde bueno pues hay que publicar los datos de alguna forma que sean libres sin embargo si queremos avanzar si queremos avanzar con el concepto de implementación de link data la idea es que podamos utilizar ya el concepto de los URIs del RDF para poder describir la información entonces el nivel cuatro es cuando ya cada objeto que vamos a describir o que vamos a publicar o lo vamos a liberar tiene un URI un URI válido que identifique ese objeto tiene un identificador y ese identificador me va a describir cierta información y el nivel cinco que es el nivel más difícil de hacer es ok bueno ya tengo mis datos publicados ya tengo URIs que describen al objeto pero ahora como yo la idea es que yo pueda ligar esos datos contra otros datos que hay otras fuentes de datos que hay en la web que es la parte más complicada de hecho mucho de de los esfuerzos que hay ahorita de investigación respecto al tema de link data y de web semántica están enfocados a cómo vincular los datos de forma automática porque ahorita hay muchísimas fuentes de información especialmente en gobierno hay muchas fuentes de información sin embargo esas fuentes de información pues no hay forma de relacionar una fuente con otra fuente o no hay una forma transparente si lo hacemos manual desde luego nos va a costar mucho trabajo entonces muchos de los esfuerzos ahorita están justamente en cómo empezar a ligar los datos entre diferentes datasets desde luego ahí la parte del OWL lo que nos describe es una forma de cómo yo definir que este el país digamos o el estado el estado de México es el mismo estado de México que describe la Divipedia o que describe Geonames o que describe cualquier otra fuente de datos entonces yo puedo poner una notación que es un C+, el que está definido en otra fuente de datos de forma que cuando podamos hacer búsquedas podamos vincular la información que tengo en mi fuente de datos contra datos externos esa es la magia del link data es cómo puedo yo vincular la parte como les comento más complicada yo tengo mi información pero luego para vincularla es la parte más complicada cómo ha ido creciendo esto de datos ligados en el 2007 teníamos 12 datasets ojo aquí cuando hablo de 12 datasets me hablo hablo básicamente de endpoints que son fuentes de datos un dataset de link data puede ser puede tener millones de triples o billones de triples y billones o no millones pero sí miles de definiciones que serían los equivalentes a los datasets de open source open source open data aquí hablamos como de fuentes de datos específicas aquí inclusive en el 2007 todavía podíamos mapear bueno tenemos 120.000 RDF links y podemos mapear todavía el nombre de algunas de las personas que estaban lidereando cada dataset en el 2008 ya tenemos 45 datasets desde luego algunos muy grandes como el Dbipedia que es uno de los principales datasets a nivel mundial en el 2009 tenemos 95 en el 2010 ya 203 datasets ya desde luego se integraron algunas de las empresas tanto empresas como gobiernos como organizaciones que generaban datos museos en el 2011 ya teníamos 295 datasets cerca de 31 billones de triples que ya son bastantes y son cerca de 504 millones de ligas entre documentos entre sí como están ligados los documentos algunas estadísticas rápidas del 2011 tenemos que desde el punto de vista de gobierno de los 31 billones o miles de millones de triples 13 millones 13 mil millones son de gobierno que es uno de los principales generadores de información sin embargo tenemos es uno de los principales sin embargo tenemos que las ligas que hay entre los documentos gobierno es uno de los principales sin embargo es uno de los que menos ligas tiene o datos vinculados tiene hacia el exterior digo normalmente es complicado es la parte complicada pero más información genera seguramente tienes información de diferentes fuentes de diferentes tipos y luego es más complicado ligar los sellos son de los que menos tienen sin embargo unos de los que menos tienen triples como esto de ciencias de la vida que son áreas médicas principalmente son de los que más ligas tienen entre sí luego el tema médico es uno de los que más estandarizado está mucho más definido las categorías o las taxonomías y por eso para ellos es mucho más fácil vincularse entre sí que para datos de gobierno bueno aquí ya son algunas gráficas específicas de cuántas ligas tienen entre los documentos no voy a detener mucho en esa parte algunas de las ontologías vocabularios que se utilizan más son Dublin Core aquí lo interesante es que el 60% de los datasets que están publicados se utilizan ya en data este vocabularios ya predefinidos o estándares entonces solamente un 30% utilizan vocabularios propios por lo tanto es un buen número que están ya vinculándose entre sí algunos ejemplos de link data muy rápido o casos de éxito tenemos en la divipedia hay un de la divipedia hay uno que le llaman la divipedia móvil que no es otra cosa más que un una aplicación móvil que te permite mostrar información tanto de divipedia como de review como de flicker que las integran en un solo en una sola aplicación y tú puedes ir en base a tu ubicación puedes ir viendo qué es lo que lo que está cerca de ti puedes ver tanto sus rankings y puedes ver también imágenes acerca de los puntos que estás tú viendo conforme vas navegando son también interesantes son diferentes triple stores diferentes datasets que se integran para formar una sola vista hacia el usuario otro ejemplo es el linked geodata que es una iniciativa para agregar una capa geográfica justamente a toda la base de linked data es una iniciativa que está basada en el proyecto del open street map que es uno de los principales geográficos y aquí la idea básicamente es que tú te permita poder describir o generar objetos o entidades bien definidas bajo el concepto de linked data sus propiedades y anotarlas en un mapa y que sea compartidos basados en rdf en linked data un ejemplo de esto es con el terremoto del 2009 de Haití en donde utilizaron la plataforma del open street map para poder anotar todos los lugares en donde había daños de edificios campos refugiados hospitales en fin se utilizó mucho de hecho fue la primera vez que abrieron el open street map para que los usuarios pudieran anotar y generar puntos y fue la información que estuvieron utilizando los equipos de rescate para poder identificar y llegar rápidamente al área de rescate otro ejemplo es el ejemplo de la BBC en donde la BBC de Londres es un portal en donde dentro del área de música están utilizando también link data para poder anotar y vincular la información de los artistas con otras fuentes de datos como la Wikipedia y la Divipedia y la idea es que ellos están el autor ellos no pueden tener toda esa información dentro de sus bases de datos entonces la idea es que pueden estar vinculando haciendo vínculos entre los artistas o los autores con respecto a otras fuentes de datos y eso se puede exponer desde luego en un formato RDF para poder empezar a generar y hacer búsquedas de información desde el punto de vista del contexto gubernamental tenemos que había comentado de que el concepto de link data es la oportunidad para que en el caso de gobierno que es el de los principales generadores de información puedan publicar en muchos de los casos no nada más generan sino están obligados también a publicar su información a exponerla a darla a conocer y el link data es una forma muy muy estándar de poder exponer esos datos algunos ejemplos de lo que se puede llegar a hacer a liberar los datos es lo que pasó cuando Estados Unidos liberó la información de los satélites para el uso de la georreferenciación inicialmente los Estados Unidos decían oye pero para que les va a servir liberar la información de los satélites a las personas sin embargo una vez que los liberaron se hizo se formó una industria de más de 100 billones de dólares en la parte de GPS no dispositivos que hicieron GPS y ahorita gracias a eso todos tenemos la posibilidad de poder ubicarnos en nuestros celulares y digo hubo una industria muy grande que se formó a raíz de que el gobierno liberó los datos de la ubicación los georreferenciales de utilizando los satélites otro ejemplo es el tema del DataGob bueno la página de DataGob que es la página del gobierno de Estados Unidos que liberó también ya hace algunos años para poder básicamente es una página donde utilizar el concepto de Open Data para empezar a publicar toda la información o liberar toda la información del gobierno de Estados Unidos tiene ya una información cerca de 400.000 datasets ahí hablamos desde luego de los datasets de Open Data que son CCBs o algún formato específico que puedan bajar de una vista particular de ciertos datos no hablamos de datasets como los datasets de Link Data sin embargo DataGob también es uno de los principales impulsores del concepto tanto de Open Data como de Link Data también ya tienen una página específica para web semántica donde ya también tienen ahí algunos cuantos millones de triples expuestos ya y vinculados entre sí tanto DataGob como bueno el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de Inglaterra son uno de los principales impulsores del concepto de datos ligados otro ejemplo es también utilizando la información que está en el DataGob es un ahí está el concepto o la página de OpenGob que es una página básicamente enfocada a la transparencia la idea es que ahí todos los sueldos de los burócratas están ahí expuestos y hay un formato están expuestos en Link Data que es algo es una iniciativa bastante interesante hay otra aplicación también que es el Asmapolis que es una aplicación que se utilizó para la gente con problemas de asma donde el inhalador está conectado a un celular y el celular a una plataforma en donde la idea es que estén cada que tiene un ataque de asma se está en automático vinculando con ciertas ubicaciones específicas de donde tuvieron el ataque de forma que se puede hacer análisis de ciertos lugares donde hay más problemas o menos problemas o las ubicaciones más cercanas de algún doctor para cualquier problema o donde se puedan atender rápidamente desde el punto de vista del contexto mexicano hay varias iniciativas dentro de México para datos abiertos desde luego está el tema de la iniciativa de datos abiertos del gobierno del DF donde también tienen más desde el punto de vista de Open Data tienen ellos publicados cierta información de documentos de vistas de bases de datos específicas que puedes descargar y luego procesar está la iniciativa de mapas.gov.mx que es una iniciativa para poder datos georreferenciados que también están en ciertos formatos específicos CSV o formatos específicos como tipo shapes para poder descargar datos geográficos sin embargo ya desde el punto de vista de Link Data está la iniciativa una iniciativa que está trabajando tanto Infotec como algunas de las principales dependencias de gobierno y algunas organizaciones privadas y sin fines de lucro que es el portal de datosabiertos.gov.mx que es un portal en donde la idea es integrar mucha de la información que genera el gobierno información que inicialmente venía de CSV de Excel con cierto formato ya se expusieron se integraron en un portal utilizando ya técnicas de Link Data llegamos al nivel 4 en algunos casos al nivel 5 en el ranking de Link Data y ahí tenemos cerca de 315 millones de triples es una cantidad ya relativamente importante de triples que están expuestos en este sitio y ahí lo más importante es que tienen la oportunidad ya de poder hacer búsquedas específicas utilizando este tipo de concepto actualmente tenemos algunas de las fuentes de datos que tenemos en este sitio es la base de datos de mapas de mapas.gov .gov.mx como les comentaba es una base de datos muy grande esa base de datos se formó de todas las dependencias de gobierno que tenían una iniciativa de gobierno federal en donde todas las dependencias de gobierno que tenían información geográfica se integró se procesó y se formó el portal de mapas.gov en donde viene información tanto de turismo como de apoyos como de gasolineras digamos un ejemplo refinerías escuelas hay muchísima información en esa base de datos y ya está expuesta aquí en un formato link data para que puedan hacer búsquedas para que puedan vincular con sus aplicaciones o puedan generar aplicaciones que extraigan esa información tenemos base de datos de programas sociales de padrones del DIF de Pemex de la de la SEP en fin hay creo que son cerca de treinta y dos veinticinco 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 datasets que nuevamente no hablamos de de documentos sino hablamos de repositorios de bases de datos completas que tienen una cantidad de definiciones internas de diferentes dependencias que están ya publicadas en este sitio para que puedan hacer uso de ellas y desde luego tenemos un endpoint donde pueden utilizar el concepto de Spark que comentamos para poder hacer búsquedas y hacer cruces de información similares al que vimos del ejemplo de los jugadores de fútbol de Ubipedia puede integrar esta información con otra información de otras fuentes de datos y está toda la definición de las ontologías los todos los lugares que comentamos está su definición está también su definición de propiedad sus clases y alguna documentación específica quisiera nada más mostrarles un ejemplo antes de concluir mostrarles un ejemplo rápidamente otro ejemplo en donde en donde tenemos la posibilidad de voy a cambiar aquí a compartirles mi escritorio donde podemos ver hacer una navegación muy rápida de lo que sería el sitio de datosabiertos .gob.mx que nuevamente tenemos en México hay varios sitios que están exponiendo ya sus datos utilizando el concepto de Open Data sin embargo respecto a Link Data uno de los primeros que estamos liberando es el datosabiertos .gob.mx y ese es uno de los primeros que ya tenemos en formato Link Data y la idea es que para el próximo año ya podamos estar también mapeados dentro del mapa generado que se ve dentro de datos ligados datos vinculados a nivel mundial y desde luego la invitación ahí es para que todas las dependencias de gobierno que quieran o tengan la necesidad de publicar datos pues se sumen a la iniciativa de Link Data pueden publicar utilizando este estándar es un estándar que nos va a permitir cumplir con la visión de la web semántica y a la vez pues dar mucho más transparencia y hacer mucho más útiles nuestros datos utilizando este tipo de tecnologías para poder vincular no nada más nuestros datos con otros datos que son externos y eso nos va a permitir generar aplicaciones o que los usuarios tengan el poder de utilizar los datos como les plazca que es uno de los puntos principales que se quiere formar de lado de este o se quiere impulsar en esta iniciativa bueno creo que se está tardando un poquito en compartir mi escritorio vamos a vamos a regresar mejor a la presentación no se puede este pero bueno de todos ya llegamos al final ahí la recomendación sería entren al sitio de datosabiertos.gov en una revisada está la documentación datosabiertos.gov.mx está la documentación ahí disponible tanto en la parte web semántica tienen algunos ejemplos para hacer las consultas en Sparkle lo que quería mostrarles básicamente era un ejemplo que viene ahí viene la liga en datosabiertos.gov.mx en donde podemos hacer utilizando un HTML un Javascript muy simple podemos hacer una búsqueda al endpoint y digamos nos puede traer todos los puntos geográficos cercanos a una ubicación una latitud y una longitud específica y son unas cuantas líneas de código y podemos traerlo bueno ahí viene el ejemplo lo pueden utilizar y como eso pueden empezar a utilizar tanto datosabiertos información de datosabiertos.gov como de fuentes externas bueno con esto termino mi presentación y pasamos a la a la sesión de preguntas y respuestas vamos a ver por ahí si hay alguna pregunta que alguien tenga para que podamos responderla la presentación pues va a estar disponible tanto la grabación como la presentación para que la puedan descargar bueno veo algo ahí de que tecnología usamos ahí para el tema de datosabiertos bueno el sitio de datosabiertos.gov.mx estamos utilizando un endpoint una versión beta de un endpoint que estamos desarrollando en Infotech está disponible ahorita si alguien está interesado en utilizar el endpoint lo podemos proporcionar es una versión beta no es una versión que tengamos liberada formalmente en el sitio del semanticwebhilder.org.mx sin embargo si nos contactan podemos proporcionarles una versión de este endpoint para que lo puedan evaluar como les comento es una versión que estamos probando posiblemente a mediados del año que viene podemos tener una versión ya final que podamos liberar para que lo puedan utilizar cualquier dependencia de gobierno desde luego también con la idea de que sea también open source alguien pregunta que cuando hablamos de un endpoint nos referimos a un triple store no es parte el triple store lo que me refiero es una base de datos de triples es un repositorio de triples repositorio de información semántica y un endpoint es una especie de un web service que ese web service lo que hace es expone un un web service tipo rest para poder hacer consultas en sparkql y te regresa información en rdf entonces básicamente es un web service de rdf para hacer consultas en rdf hacia el triple store ok quien más hay otra pregunta que triple store está debajo ok debajo estamos utilizando estamos utilizando la plataforma de semantic web builder y abajo podemos tener diferentes triple stores hay uno en particular que desarrollamos infotex sin embargo este por el volumen de información que tenemos estamos utilizando big data big data es un triple store este nos ha funcionado relativamente bien tenemos todavía algunos detalles por ahí respecto a ordenamientos que estamos revisando para ver si podemos hacer correcciones tenemos también otros triple stores implementados en MongoDB y otro y dos más que desarrollamos nosotros internamente en infotex que utilizan base de datos relacionales sin embargo para mejor optimización de las búsquedas big data tiene ya un mecanismo interno de generación o de transformación de SparkQL nativo hacia la consulta de triple store estamos utilizando para este caso big data como les comentaba tenemos ya cerca de 315 billones de triples en este sitio es una información bastante grande con una base de datos relacional sería muy complicado o tradicional sería muy complicado manejar toda esta fuente de información si fuera normal si fuera una base de datos normal con los índices pudiera ocupar hasta un tera de información en base de datos de file system otra pregunta tenemos por acá bibliografía para estudiar el tema de ontologías si entran al sitio de semantic web builder por ahí tenemos algunas referencias y documentación desde luego esta presentación va a estar publicada tanto en el sitio de software guru como en el sitio de semantic web builder para que puedan tener acceso a ella tanto esta como otras presentaciones más qué tan complejo es no entendí bien ahí la pregunta pero bueno qué tan complejo es hacer esto tiene cierta complejidad nosotros esta información que hemos juntado en este sitio la estuvimos recopilando principalmente por algunos hackathons que estuvimos haciendo se hizo un hackathon este con de la función pública junto con la función pública organizamos un hackathon en donde se publicaron dos datasets el de mapas y el de programas sociales y luego hace unas semanas también se estuvo el DAL que es un encuentro también hackathon a nivel latinoamérica también ahí juntamos muchos datasets adicionales que estuvimos integrando fue una labor bastante compleja con mucha talacha porque es información que nos mandaron todas las dependencias no muy bien estructurada en exceles principalmente pero de ahí hubo que pasar eso a CCBs y luego tuvimos un proceso ahí parte del endpoint que estamos desarrollando desarrollamos algunos componentes para poder pasar de CCBs en automático generar pasarlo a triples y en automático generar su ontología o su definición ontológica es algo parte del trabajo que hemos estado haciendo justamente de cómo empezar a procesar la información de forma más automática de otra forma sería un poco complejo sin embargo la idea no es el final de datosabiertos.gov es una primer prueba de cómo podemos el gobierno de México cómo puede empezar a integrar su información y exponerla en formatos estándar sin embargo la idea es que la gente que genera la información o las dependencias de gobierno o las organizaciones que quieran exponer que generen su información sean las encargadas de publicarse tengan su propio endpoint y a la medida que se va generando la información se puede ir exponiendo que no nos manden información en Excel y las tengamos que procesar y subirlas sino la idea es que ellos mismos estén publicando su propia información entonces la idea como les comento ahorita tenemos esta versión de endpoint que si es un proceso más manual sin embargo ya tenemos las herramientas para ayudar en el proceso la idea es que una vez la versión final que liberemos del endpoint tenga la capacidad de poder tener mucha más integración con las bases de datos disponibles que tengan para poder exponer los datos en formato RDF se pueden generar antologías a través de la minería de datos de hecho este si esa es parte de lo que estuvimos haciendo justamente aquí debido a que nos mandaban la información hacíamos cierto procesamiento de la información se identificaban los tipos de datos y de ahí se generaba la antología en automático para exponerse y se importaba la información también en automático hacia el triple store para luego exponerse a través del endpoint entonces si se puede lo más complicado como les comentaba no es tanto importar la información al endpoint sino más bien ya luego es como la vinculas que es el nivel 5 de link data y es ok bueno ya la tengo y ahora como la vinculo hacia otras fuentes de datos esa es la parte más complicada pero la idea es empezar a definir mecanismos ya tenemos ciertos catálogos a través que definió al menos aquí en México el INEGI entonces la idea es si la mayoría de las dependencias están utilizando los mismos catálogos podemos automatizar la vinculación de datos entre diferentes dependencias ¿qué más tenemos por aquí? a ver si hay otra pregunta si alguien le tiene que la publique en este momento sino ya para dar por terminado la sesión algún grupo donde puedan trabajar en conjunto de hecho bueno ya para terminar la idea es no me queda más que agradecer su presencia e invitarlos a que se se unan a esta iniciativa mis datos para que me puedan contactar y podamos trabajar en conjunto si tienen cierta información que pueden publicar de entrada y no tienen un endpoint o no tienen la infraestructura para publicar su endpoint nos pueden contactar para regresar a publicar su información dentro del endpoint de datosabiertos.gob.mx si quieren o tienen la infraestructura y la intención de utilizar su propio endpoint también los podemos apoyar para poder transferirles el conocimiento y la herramienta que tenemos para que puedan iniciar también con su propio endpoint y no me queda más que agradecer nuevamente e invitarlos a que se sumen a la iniciativa no te preocupes no te preocupes Gracias por ver el video.